¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo Me pide que te empiezo, te haces trampasar con ella nomás ¿Cuál es esta? ¿La Brandy? ¿O la Marimba? ¿La Brandy? Ahora le iban a pasar a la Brandy Cuadra Nogales contra la Marimba Cuadra Ríos, acá viene atrás Ahí va pasando ya los ejemplares de esta carrera Órale Ya se ve, ¿qué les queda? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, señorita!